Amiga Amiga, tengo que decirte algo ¿Qué pasó? Josué no va a venir No, es una broma, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? No va a venir Estabó con Ariadna No, no ¡Suéltame! Hermana, espera Va a ser muy felices, mi amor Claro que sí, mi vida Nadie podrá detenernos ¡Suéltame! 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 ¡No te atrevas a tocarla! ¡Eres un c***! ¿Cómo pudiste llegar a tanto? ¡No tiene la culpa de nada! ¡Claro! La única culpable aquí eres tú ¡Eres una mujer sin corazón! ¿Cómo pudiste fingir ser la mejor amiga de mi hermana? Yo no tengo la culpa de ser mejor que Tiffany Y mucho menos que Josué me haya preferido ¡Nosotros nos amamos desde hace mucho tiempo! ¡Y escúchame bien! ¡Nadie nos va a separar! ¡No es verdad! ¡Y escúchame bien! Tiffany, lo siento mucho No quería que esto pasara ¡Alberito! ¡Por favor! ¡Llévame de aquí! Tranquila, hermana Yo estoy aquí contigo Señorita ¿Me puedes regalar una monedita, por favor? Sí, claro Tengo mucha hambre Tengo días que no como Ariana, ¿eres tú? Sí, soy yo Tu amiga la que te traicionó Pero, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Es una larga historia Josué me abandonó Por otra mujer Me dejó en la calle sin nada No he conseguido trabajo Mi familia me abandonó Me ha dado la espalda Por todo lo que te hice Lo siento mucho, pero Todo lo que te pasó Tú te lo buscaste Lo sé Y espero algún día Tú me puedas perdonar Tranquila Hace mucho que yo ya te perdoné Espera Toma Espero que te sirva de algo Muchas gracias No sabes cómo lo necesitaba Perdóname Tú no te merecías todo lo que yo te hice Era una gran mujer Tranquila Como yo te dije Hace mucho que ya te perdoné No es tan buena No es tan buena En serio Perdóname Mucha suerte Valora Cuando alguien te ofrece su confianza Es un tesoro que pocos encuentran El dinero Y las cosas materiales Son pasajeras Una verdadera amistad Dura toda una vida Dura toda una vida Y ya馳é